Cadena 30, la televisión más abierta. Noticias cerca de 4 millones de peregrinos de varias partes de la República Mexicana llegaron a la Basílica de Guadalupe para celebrar el 482 aniversario del milagro del Tepeyac y la aparición de la Virgen Morena. Como cada año, llegan para agradecer los favores recibidos y hacer todo tipo de peticiones. Por ello se implementaron los operativos Bienvenido Peregrino 2013 y el Basílica 2013 en coordinación con autoridades delegacionales, capitalinas y federales. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!